Tripodepueto y cámara en acción Tripodepueto y cámara en acción MG campeón Tripodepueto y cámara en acción Son las tres y cuarto de la mañana MG está en el barrio, ok A veces, a veces, a veces así lo hago A veces por la clavo A veces soy esclavo del trabajo A veces tú me clavas tu trabajo Y a veces yo la clavo como clavos que crucificaron Hace ese cuarto de suscripto hermano Siempre lo digo, siempre lo clavo Como yo clavé aquello en la pared Aquella frase que clavé Improvice aquel doble que leí saqué Recuerda, ok Estos putos MG en tu cara, en tu face Yo aquí solo hermano Mira, no tengo cámara Por eso tengo el tripodé Y la cámara grabando Ya que no tengo nada Estoy solo en esto Sin medio estudio En los tripodé Con cintos y glantes Amarrado ¿Qué te crees hermano? No tengo dinero Pero estoy doblado Siempre tengo dinero Pa' estar colocado Tú que estás creído Yo te he juntado Tú te has quedado A veces como inactizado Yo paro Le doy al calo Y escalado Lo que es inhalado Tú no te has bautizado Y si te bautizaron Seguro que te bautizaron En vano Hermano MG Claro Yo no sé lo que hiciste O por dónde pasaste Sé lo que tuviste Que hacés Porque eso Yo lo vi Yo conocí Lucy fake Cuando tú te metiste En esa mierda Yo estaba metido Y te veía En la bola de cristal Que veíamos Todo lo que pasaba El camino malo Todo lo que tú sentías Aquello en los que llorabas Aquello que sufrías Y tú veías cada día En tu ventana Asomado Derramando lágrimas Ya no sabías Qué hacer Solo enloquecí Lanzarte Por esa ventana Jodí de cabeza Esta mierda Solo empieza Sorpresa Soy el dios que bebe Y fuma cerveza De siempre MG siempre está Pa' las buenas Pa' las malas Solo tienes que llamar O como la nueva Esto no lo vea Mándame un whatsapp Esta mierda Se trata de improvisar Estoy hasta las tantas El barrio se levanta MG ha llegado El barrio se levanta El barrio se levanta Canto hasta las tantas Aquí en el barrio Cantando hasta las tantas Con los ojos Como levantándose Cuando crecen las plantas Hasta las tantas Hasta las tantas Se encenden las luces Se despierta la gente Será que suena más alto Que la televisión Escúchame cabrón No tengo micrófono Solo tengo estos puestos Aquí te digo yo Lo que puedo sentir Lo que he sentido Por donde me he metido Lo que he descubrido Mijo no te lo cuento Yo te lo explicaré No te lo escribiré En la pared Ya tú sabes Esto es lo que es Dame un spray Dame un bolígrafo Dame lo que tú quieras Con eso hago Esta poesía I got your head out Ué Subtitulado por Jnkoil